¡Hola y bienvenidos! Kristen, ¿qué nos espera en esta prueba? No sería el Great Wall Series, sino un poco de American Muscle y Stock Car, dos categorías que traen los coches más agresivos a la batalla. ¡Gracias, Kristen! Ya queda muy poco, solo aquí, en el Great Wall Series. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Segunda vuelta, vas en medio. ¡Gracias! 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 Una vuelta, ponte las pilas. Ponte las pilas. Ponte las pilas. A por el primer puesto, última vuelta. Ponte las pilas. Ponte las pilas. Ponte las pilas.